No puedo explicar muy bien lo que pasó Y a esta altura no sé si tiene sentido Acá tenés los antecedentes de Salzman Mis compañeras, colegas del comité de bioética estuvieron de acuerdo Yo era la persona indicada para resolver la situación Doctor Nicolás Fríniga, bienvenido a casa Estoy segura que va a estar muy cómodo ¿Y hay alguien más en la casa? Tocaste un tema delicado Nicolás Dale Flora, cuéntenos ¿Qué está pasando ahí? Mamá ya está muerta ¡Muerta! ¡Delfina! Necesito saber lo que está haciendo tu viejo Doctor, usted cruzó todos los límites Ustedes no entienden nada ¿Vos te quedás acá? Soltame, déjame en paz Esto es monstruoso ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ey! ¿Vos sabías de los infectados? ¿Es una peste? Nos vamos a contagiar todos, ¿no? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Gracias.